A mediados del siglo XIX, un hecho fortuito hizo que la tendencia gobernante de ideología conservadora siguiera formando dos partidos, nacionales y conservadores. Fue la llamada cuestión del sacristán, un incidente protagonizado en 1856 por dos canónicos de la Catedral de Santiago que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, quien determinó la pena de destierro de Rafael Valentín Valdivieso, arzobispo Santiago. La sociedad se escandalizó, finalmente el conflicto se solucionó al desistirse los dos canónicos del recurso judicial. Por ello, un significativo grupo de políticos católicos no consideró aceptable continuar en el gobierno y creyó necesario la existencia de un partido que concordara con las ideas de la Iglesia. Así surgió el Partido Conservador. Su objetivo fue garantizar el ejercicio de las libertades públicas y proteger las prerrogativas derivadas de la unión de la Iglesia y el Estado. El 22 de diciembre de 1878 se realizó la Gran Convención del Partido Conservador. Fue elegido presidente Domingo Fernández Concha y 12 vicepresidentes, entre ellos el general Erasmo Azcala y el escritor Zorobabel Rodríguez. Los secretarios fueron Carlos Walker Martínez y Ángel Custodio Vicuña. El programa del partido que se aprobó en la ocasión postuló la descentralización administrativa, la libertad de la Iglesia, la nivelación del presupuesto de la Nación, la libertad electoral, las incompatibilidades parlamentarias y la libertad de enseñanza y de profesiones. Gracias. 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 Gracias.